buenas tardes a todos lo dicho soy nacio de la cruz soy socio de la empresa wiseville y bueno vengo de la mano de building smart a hablar de la comunicación basada en modelos la que además quiero trascender a las fases de proyecto y del uso del bcf como estándar open binbar como estándar abierto primero voy a hacer una breve introducción building smart organización sin ánimo de lucro abierta neutral internacional que tiene como objetivo o misión pues un poco esa difusión de la digitalización del sector de la construcción habilitar herramientas flujos de trabajo que faciliten la comunicación entre entre todos los agentes y por ello pues también pues tiene que ser con con formatos abiertos y esta organización la building smart está dividida en capítulos uno de ellos es el capítulo español el bien es más español es panis chapter que tiene como estas tres líneas de acción de comunicación y difusión con charlas como como esta estandarización la elaboración de documentos y guías que ayudan a distintas empresas e instituciones a trabajar un poco con pues con metodología bim y por otro lado la aceleración bim en la que se intenta dar soporte a esas empresas y organizaciones que así que si lo requieran aquí algunas de las últimas publicaciones que bueno podéis ver más en su web en building smart punto es en la zona de una zona de recursos con numerosas pues eso documento documentación fundamentalmente y guías que ayudan a la implementación de distintas partes de la metodología vale entonces bueno hecha esta breve presentación de building smart vamos con la parte de comunicación basada en modelos cuando nos produjeron desde building smart este tema de oye pues una charla de bcf que al final es un formato de colaboración de comunicación abierto vale basado en metodología bim o que el formato abierto de comunicación metodología bim claro yo digo bueno para quien está en el mundillo es algo más o menos conocido pero podría ser interesante también atacar digamos al tema desde la parte desde la base desde ver cuál es cuál es el origen de todo esto porque un común un poco atacar a la mentalidad es decir el cambio tiene que ser de mentalidad antes de usar la herramienta busquemos cuál es el problema que soluciona esta esta formato está esta forma de trabajar entonces como primer punto es bueno la comunicación en proyectos en proyectos de o en temas de construcción que que es pues es uno de los principales problemas del sector de eso creo que no cabe ninguna duda que además es un problema que ocurre entre agentes de por ejemplo de la obra o de la fase de diseño ocurre entre los argentinos agentes y el cliente final incluso trascendiendo la fase de proyecto en momentos en los que a lo mejor está el proceso de venta o de postventa también está esa relación de distintas de distintas partes que giran en torno a un mismo activo y luego por último también ocurre ya no sólo en personas dependiendo en personas sino dependiendo en el tiempo entre fases cuando hay comunicación entre fase de proyecto y fase de obra por ejemplo de una pérdida brutal de información y ya que eso estamos como muy acostumbrados a verlo los modelos los que trabajamos como de los bien pues es algo como habitual detectar esa pérdida de información entre distintas fases sobre todo porque cambia de manos y al cambiar de manos hay problemas de comunicación entonces el objetivo es un poco detectar dónde están esos gaps de pérdidas de información entre distintas distintas fases bueno comento aquí que es especialmente relevante por el número de partes implicadas o sea la comunicación aquí es fundamental en cualquier proyecto de este tipo y cabe preguntarse si en algunas circunstancias lo suelto hay es que sea esta falta de comunicación puede ser provocada por eso determinadas empresas o tipos de empresas pueden no gustarle tanto metodologías un poco más transparentes o de más fácil acceso a la información porque esa era el as en la manga durante durante los últimos años y a lo mejor con esto pues oye que se yo se puede cambiar vale entonces pues por ver un poco cómo ocurre la comunicación en proyectos en distintas fases vamos a hacer un pequeño algunos puntos de cada una de las fases así más relevantes que plantado aquí pues tres o cuatro en la fase de diseño cosas como muy evidentes que es esa coordinación entre disciplinas la famosa detección de interferencias y cómo comunicamos las interferencias bueno un control de calidad y los argumentos de la calidad que puede hacerse simplemente con una mera inspección visual de un modelo de un proyecto en fase de diseño se pueden detectar fallos que son comunicables y por supuesto hay que comunicarlos bien luego vemos algún ejemplo y bueno por supuesto observaciones en materiales en soluciones constructivas en composición de los elementos en datos que llevan los elementos que a lo mejor son exigibles y no están contemplados con lo cual en fase de diseño que además es algo que creo que es más claro no es algo como con lo que estamos más familiarizados aunque solo sea por la dinámica de los proyectos de paso de fase de diseño a fase de construcción pues sí que es cierto que la fase de diseño está como más consolidada incluso esta comunicación puede estar más consolidada en estos entornos BIM que también es cierto que ahora en algún ejemplo que veremos os comentaré como creo que o sea creo que es que quien trabaja con BIM o con los que trabajamos con BIM pues estamos en un mundillo en el que pensamos de alguna manera que todo el mundo trabaja de esta manera y no es así no entonces habría que intentar salir y ver qué es lo que está pasando también fuera de estos de estos círculos en fase de licitación me parece interesantísimo que esa comunicación más allá que dejar de dejar un comentario en un portal para que te contesten poder hacer aclaraciones poder hacer comentarios en un proyecto y comunicarlos de manera efectiva que se detecte claramente cuál es el problema el comentario o la aclaración me parece también como súper relevante igual que la coordinación de una licitación si confluyen varias partes a en un mismo por ejemplo en un mismo contrato y tienen que coordinarse en esa en esa licitación vaya pues eso es otro otro momento en el que ocurre una una comunicación entre partes en torno a un proyecto en la fase de obra bueno pues aclaraciones certificaciones hacer un seguimiento de la obra y comunicar con pues por ejemplo con gente gente que está en obra gente que está en la caseta mismo o de gente que está en estudio y poder hacer esas comunicaciones en torno al modelo y no a través de emails o notas que luego vemos control de calidad igual esos chequeos inspecciones información ser capaz de detallar la información del de ejecución de marcar listas de repasos o de se pongo ahí información para fases posteriores no dejar registrado pues yo que sé cuando cuando se hizo esta inspección cuando se instaló esto quién lo instaló todo ese tipo de cosas pueden ser datos incorporados al modelo o en según qué casos puede ser datos asociados a una comunicación entre las distintas fases o una comunicación entre distintos agentes una fase que incorporaba aquí y que creo que muchas veces nos olvidamos aunque cada vez aflora más porque claro ahora mismo ya hay proyectos que se han diseñado con metodología bim que se han ejecutado ejecutado con metodología bim y que a lo mejor están en fase de venta y oye pues a lo mejor también se puede explotar de alguna manera esto no se puede explotar esta nueva forma de trabajar esta nueva forma de comunicar en una fase de venta me parece interesantísimo poder hacer una promoción inmobiliaria con modelos y con modelos ya no hablo de modelos bim al uso como tenemos entendido sino como una interfaz tridimensional que el usuario final que no tiene por qué estar familiarizado con entornos 3d con proyectos con tal pues entienda puede ser muy relevante también el proceso de configuración final de las viviendas por ejemplo una vivienda que deje abiertos determinados aspectos y que permita un codiseño con el con el cliente con el titular no el propietario final de esa vivienda esa esa parte de oye pues las calidades los las calles de los aparatos sanitarios todo ese tipo de cosas al final no deja de ser comunicación y puede girar en torno al modelo en lugar de ir por vías paralelas y incluso paralelas o incluso divergentes en algunos y por último marco aquí también la fase de operaciones que bueno pueden ser registrar las modificaciones que haya habido en el activo durante la puesta en marcha y tener ese histórico darle acceso imaginaos en la parte sector inmobiliario una venta de una vivienda en la que luego hay un servicio de posventa y el cliente pues va detectando cosas que no están como deberían de estar ser capaz de identificar eso sobre un modelo pues hombre te da una información un poco más fiable y más concreta que cuando pues es una llamada telefónica exclusivamente o una descripción de un usuario acerca del problema y luego registrar también con labores de mantenimiento y de tanto el correctivo como preventivo pues se pueden ir registrando en torno al modelo vale con lo cual como punto así importante en mi opinión en la comunicación la calidad de los datos es mucho más relevante que la cantidad vale esto es la comunicación y probablemente en general pero el tema es que el objetivo de esta comunicación en proyectos tiene que ser no te envío un email para que veas resolver problemas consultas o registrar la actividad y como estos datos esto tiene una serie de datos o de parámetros que son siempre iguales son siempre comunes además son comunes a esto y a la vida en general no que son responder a quién qué cuánto dónde cómo y por qué el para qué que es un tema un poco más trascendente y filosófico en aquí yo creo que lo podemos podemos prescindir de él vale pero las comunicaciones tienen también datos y esos datos es interesante registrarlos con lo cual esta es otra de las conclusiones interesantes en mi opinión que es calidad en comunicación la calidad de los datos es más importante que la cantidad porque la comunicación y la comunicación son datos y entonces como la comunicación son datos hay formatos de comunicación que a día de hoy resultan obsoletos si encima estamos trabajando con un proyecto con metodología bien con tecnología contar porque si no estamos haciendo pues eso proyectos o resultados como siempre con medios mucho más complicados en el final no olvidemos que esto tiene que ser una vía para alcanzar algo mejor no no un fin en sí mismo entonces aquí pongo algún ejemplo de bueno lo he llamado coordinación y comunicación 1.0 por llamarlo de alguna manera no no lo que se llame así pero es lo habitual no alguien recibe voy a poner unos ejemplos en fase de diseño y luego uno en en fase ya de operación por ejemplo de o de post venta incluso lo habitual pues una coordinación y comunicación 1.0 en la que quien está revisando imprime los planos revisa a boli pum 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 hace las notaciones y fenomenal y ahí se queda eso luego se escanea se envía a quien le interese y ya está qué pasa estos son datos que se quedan ahí en el papel y puede ser como pongo ahí el quién puede quedarse registrado porque es bueno tienen it y quien recibe el email ahora el quién para quien a quien va destinado a cada uno de los comentarios o se hace en un plano cada uno o se hace bueno código de color al final es como una complicación más que con suerte se identifica y el dato no el tipo de campo que identifica es la flechita o el manuscrito y el cuanto igual con suerte indicas pues hay que desplazarlo no sé cuánto hacia la derecha o esto pero es la flechita o manuscrito donde me pongo ahí la teoría del punto gordo que probablemente todos conozcamos y si no pues la flechita de donde es el tema y por supuesto cuando para allá esto pasa siempre y se está pasando y cómo cómo y por qué también datos manuscritos texto texto que se queda ahí y como no se puede archivar pero luego recuperarlo no nutre a fases posteriores vale se queda ahí que solamente se volverá sobre él si hay un problema serio pero no estamos sacándole partido es con lo cual los datos como pongo ahí pues a la basura otro punto habitual es a ver este de aquí no que este bueno cada vez esto es común también 2.0 por también por llamarlo de alguna forma y aquí sí que hay alguna serie de datos que oye son aprovechables no pues el quién es ese autor el que puede identificar con un campo de texto dentro de los comentarios hacemos comentarios en pdf donde la flechita que tiene un poquito más de exactitud porque está hecha en el ordenador en fin aquí si hay datos que por lo menos registran un histórico hay una comunicación entre al menos dos personas que se escriben a través o en torno a un archivo porque este anterior que hemos visto es normalmente si se envía por email luego la otra persona no va a hacer anotaciones sobre esto no va a hacer de contexto sobre tu mail en otro color y así vamos resolviendo entonces yo bueno aquí digo hay algo que se puede aprovechar pero no todo entonces los datos no están en la a lo mejor se puede recuperar algo o casi seguro que se recupera si hay algún problema eso sí la siguiente que es una fórmula o una forma más habitual para quien pues sí para quienes nos dedicamos al mundillo este y trabajamos con metodología bim voy a ser un voy a poner un pequeño vídeo que lo conoceréis casi todos y esto a quien esté habituado a trabajar en este entorno casi todo lo que cuente va a sonar a verdades de pero grullo pero bueno habrá a lo mejor quien no y descubra o vea cosas interesantes y es un gestor documental vale este no este este no es open bin pero funciona exactamente igual que cualquier open bin en el que se puede identificar los conflictos en torno a un modelo vale puedo marcar los conflictos en torno a un modelo puedo tener mi listado de incidencias que están posicionadas en un modelo que tienen un emisor un receptor o sea sé quién sé qué sé cuándo dónde el cómo esas esas medidas se pueden identificar también vale o sea es un sistema que si comunica en el que si registrado y al final quien lo recibe entiende más porque esto hay una cosa que que creo que olvidamos a veces y es que los proyectos los siguen haciendo las personas y las personas tienen que entender las cosas y es mucho más comprensible en algo así no en un modelo un modelo al final resulta una interfaz comprensible para casi cualquier persona otra cosa puede ser navegar por un modelo y desenvolverse por ahí pero que si alguien le enseña un modelo tridimensional lo entiende con mayor facilidad que si alguien le enseñas una planta y un alzado en normas generales con lo cual esto hasta aquí podrían ser como las tres fórmulas o tres fórmulas posibles de comunicarse está si registran los datos y si almacena y es histórico y si hay una interacción en torno a modelos que esto es comunicación basada en modelos ahora un punto un punto más por una vuelta de tuerca más podría ser este no algo menos habitual a ver menos habitual pero muchísimo más intuitivo que para una fase por ejemplo de post venta pues puede ser muy interesante darse una vuelta por tu vivienda en la que dice no voy a lo que sé aquí hemos hecho el ejemplo de identificar que esa caldera vale pongo el elemento identifico lo que se ha hecho o sea comunico la incidencia el comentario la revisión lo que quiera lo comunico posicionando en algo que yo entiendo esto estoy pensando más en un usuario final o sea comunicación basada y he puesto en gemelos pero bueno puede ser también el modelo lo podemos llamar si queremos también vale y la ventaja de esto es que el usuario final lo va a entender quien lo reciba se va a posicionar en donde está el conflicto o la tarea y voy a pasarlo un poquillo y luego lo mejor de todo esto es que se puede exportar e importar no esto es un ejemplo con un software en concreto pero ahí están saliendo y seguro que todos los que estáis aquí lo vamos los habéis visto muchísimos software así de procesar visiones 3d vistas 3d y que te permitan navegar por un activo o sea hacer las cosas intuitivas para para el usuario final que al final es el que es el que paga no entonces es importante que esto sea fácil para para ese usuario final y que se puedan es lo que digo exportar importar de manera que hay un archivo paralelo que viaja y entonces yo este archivo si me lo exportan lo recibiré y podré ver esas incidencias que han marcado vale bueno visto esto es donde quiero llegar al punto de la interfaz y esta palabra es la que creo que que permite intentos a que refleja un poco el entorno a lo que gira está esta sesión que es hay que conseguir que esos datos sean comprensibles para el que los lee o sea los modelos como interfaz en la que los usuarios finales son capaces de comprender esa comunicación vale y posicionarla ubicarla tanto en tiempo como en el espacio así que como otra conclusión más calidad mejor de cantidad comunicación datos y el modelo en cualquiera de sus formas como interfaz de usuario aquí tengo al equipo de proyecto por ejemplo que no que está hablando 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 comunicándose se comunica se comunica se comunica y mail va y mail viene y mail va y mail viene y mail va y mail viene incluso los archivan y los guardan y luego también tiene por aquí algún modelo otro modelo por ahí pero son cosas que están totalmente atomizadas comunicaciones por un lado modelos por otro y no hay en fin que se está trabajando casi casi que el doble no porque no estamos aprovechando el potencial que tiene trabajar con un modelo y comunicarse en torno a él así que el planteamiento que hago es este es decir bueno vamos a trabajar con los datos al centro y los datos al centro pues si estamos hablando de comunicación son que es la comunicación con modelos como interfaz y los modelos pueden ser en cualquiera de sus versiones pueden ser como esto hablando de estos que son como mallas tridimensionales podemos estar hablando de modelos 3d como tal que al final se entienden vale deberían o deberían entenderse estos estos dos modelos se entienden junto con esta comunicación y todos en torno a los modelos de manera que cada uno accede a los datos a través de la interfaz que le conviene cada persona tendrá unas necesidades y tendrá también unas capacidades para acceder a esos datos bueno entonces con esto dicho un poco el esta zona de aquí es la que solventa el bcf vale todo está un capa de datos este núcleo de datos es solventa el bcf que no deja de ser como un papel de calco que se pone sobre también sobre los proyectos vale y ese papel de calco lo puedes ir moviendo es un estándar internacional que está desarrollado bueno junto con otros en por la building smart y si lo mantiene la building smart es un archivo independiente que se puede enviar a las distintas personas del proyecto y aloja o contiene pues fechas asignación a quien va dirigido y quien quien emite ese comentario permite un etiquetado permite también la adjuntar imágenes o pantallazos del comentario o del problema algo muy interesante que hemos visto antes y es que almacena el punto de vista o sea te le da unas coordenadas y se oposiciona dentro del modelo vale el ese comentario de manera que quien lo recibe es capaz de entender a qué se debe ese comentario o dónde está ese problema porque directamente lo abre y lo ve ahí vale permite añadir los comentarios también que se quieran y otro tema fundamental es que permite ya que tenemos modelos pues permite identificar componentes los componentes que están implicados en este en este comentario o en este conflicto de manera que para mí estas dos partes además son como las más diferenciales no qué componentes están implicados en el en el conflicto y dónde están y cómo lo has visto desde dónde lo has visto porque al final las cosas si se miran por un lado o por otro son distintas no es lo mismo si pones a 10 personas en torno a un elefante cada uno te dirá que es de una manera pero si si le das el mismo punto de vista todos verán eso mismo vale por ser esto casi todos supongo entiendo que conoceréis este estándar y estas fórmulas de colaboración pero un flujo bcf bin collaboration format estándar puede ser así no pues alguien está esta gente detecta un problema y abre sobre 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 el modelo o sobre ese ese programa de revisión de modelos que luego os puedo comentar si queréis algún alguna alguna dirección web donde podéis encontrar muchísimos recursos de de qué programas admiten qué versiones vale de bcf entonces lo que decía esta gente detecta un problema abre una incidencia y en esa incidencia indica pues nombre descripción estado de esa incidencia quiénes son las personas responsables qué objetos están están involucrados puede tomar esas capturas de pantalla incluso pues eso almacenar ese punto de vista vale esto se envía o se almacena en un archivo bcf que puede enviarse de varias formas el agente número 2 que esté aquí en naranja puede recibirlo de por varias vías bien pues se puede existir un servidor bcf propio en el que ellos comparten vale esa esa información pueden tener un repositorio común en local de manera que se que se abre ese mismo archivo y se comunican con ese mismo archivo o vía email exactamente igual la gracia y la ventaja es que todas esas comunicaciones se quedan se van quedando archivadas en ese en ese fichero bcf vale por lo cual esta gente recibe esa revisión de la de esa incidencia hace una revisión y puede de nuevo pues rellenar los campos necesarios los comentarios que que requiera y entonces si lo cierra si lo daba por resuelto bueno aquí se puede complicar mucho más no puede pasar por un proceso de aprobación algún supervisor alguien que que decida si está resuelto o no pero vaya por simplificar si está resuelto sale y se archiva esa incidencia quedando almacenada en el fichero bcf y si no está resuelto vuelve de nuevo aquí a la zona donde compartan ya sea el servidor bcf la carpeta local o vía o vía email bueno cualquier programa que tenga alojamiento de ficheros en la nube vale esa es otra alternativa y lo recibiría esta otra persona probablemente notificada vale dependiendo también de la fórmula que se que se emplee y de qué software se emplee pero al hacer la asignación de responsables y el darlo de alta esto ya lleva integrado evidentemente un sistema pues de mailing o de alertas que cada vez que alguien abre una incidencia en nombre de este pues éste lo va a recibir y va a intentar resolverlo lo que es posible si es un buen tipo entonces bueno esto es así cumplo un flujo un poco pues eso simplificado de cómo de cómo puede ser una dinámica de trabajo en torno al archivo bcf y el fichero bcf es sin ponerme muy técnico porque tampoco yo creo que tenga demasiado sentido ahora mismo pero es algo tan sencillo como esto cada topic que llama bcf es cada uno de las de los conflictos o de los comentarios y cuando se abre un nuevo comentario un nuevo conflicto entonces se generan dentro de estas carpetitas tres archivos que son el markup bcf un snapshot y un viewpoint el markup es este archivo que pongo aquí como el ejemplo no en el que están registrados todos esos parámetros esa data que decíamos antes quedan aquí registrados vale el título la prioridad la descripción quién lo creó cuando todo esto de la misma forma se almacenan en esa carpeta los pantallazos a las imágenes que se hayan apuntado y se almacena también las coordenadas en un viewpoint bcfv las coordenadas del punto de vista he visto por ahí también en esto luego eso la página está de recursos que os digo se está ahora mismo también investigando bueno lo desarrollando más que investigando la parte de adjuntar documentación o sea que se puede todavía complicar o hacer un poco más complejo esto vale se pueden añadir también archivos adjuntos a cada uno de estos comentarios en fin quería sacar esto para que se vea que es algo pues bueno entendible más o menos tampoco que se lea aquí pues que sí que lleva esos esos datos y lo quería sacar porque bueno cuando estás trabajando con él con un modelo es normal es normal que estés acostumbrado a trabajar con datos que sepas que están todos esos datos ahí almacenados pero cuando trabajas con un sistema como el que os he mostrado de de el paseo virtual vale este de aquí bueno pues el tema está en que estos comentarios que están hechos aquí vale tienen una estructura muy 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 similar el archivo bcf es un archivo xml esto es un json y al final tanto uno como otro si os fijáis tienen esos parámetros vale que son evidentemente compatibles se puede transformar uno en otro con lo cual aquí es donde quería sacar pues que el bcf es un modelo interesante un formato de interesante para compatibilizar ya no sólo con modelos bim al uso de decir bueno pues softwares binta sino que ahora mismo con todo el despliegue que hay de softwares y plataformas de paseos virtuales casi todos están habilitando sistemas de anotación como ese que os he mostrado sistemas de etiquetado que permiten almacenar datos y que probablemente sean compatibles con el bcf vale así que volviendo al esquema anterior el planteamiento que hago que se haría en cualquier proyecto es en usemos el modelo como interfaz en cualquiera de sus fases incluso insisto en esa fase que creo que esto se está olvidando mucho de puesta en marcha y de incluso de digo de pos ventas que le veo muchísima muchísima potencia esto para que sean los modelos como interfaz y los datos estén almacenados en un fichero bcf al centro de manera que cada uno de los usuarios de usuarios sino personas que están en torno a ese proyecto de efectivo puedan acceder por la vía que entiendan y que necesiten con lo cual conclusiones recopilando y ahora los doy un rato para preguntas recopilando un poco la calidad de las comunicaciones mayor que la cantidad la comunicación son 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 datos esos datos hay que recogerlos y de alguna manera usar los modelos ya sean modelos bim o espacios virtuales digitalizados como interfaz para acceder a los datos de la comunicación y entender que los formatos abiertos como el bcf dan esa versatilidad vale para interoperar insisto no sólo no se ciñe exclusivamente a los espacios bim o los modelos bim sino que puede trascender a todo eso y pueden ser archivos que queden no queden exclusivamente en los formatos conocidos o en modelos tridimensionales sino en entornos que los usuarios finales puedan pueden comprender mejor en definitiva que la tecnología la mejor tecnología posible es la aquella que es invisible en cualquier proyecto y en cualquier circunstancia si el usuario en una detecta esa tecnología sino que lo hace de manera natural y cuando digo usuario digo el desde el que empieza a hacer el diseño al quien está en la obra el que hace las operaciones y mantenimiento o el cliente final se accede a los datos de manera que no haya fricción que no haya es que no detecte esa tecnología simplemente es como algo natural entonces estaremos haciendo las cosas bien y es todo por mi parte si tenéis dudas comentarios y preguntas o tal pues estoy totalmente abierto a intentar responderlas y las sé y si no surgen ahora pues también dejo ahí mi contacto para que quien quiera por supuesto me escriba cierto los con los recursos me dice me chiva sergio por el chat los recursos os los voy a dejar por aquí la tenía por aquí abierto efectivamente vale aquí están para mí esto es maravilloso es una tabla muy sencilla en la que están los estándares de la building smart internacional el y los softwares en general con los estándares que que contemplan y que soportan vale entonces si os parece os dejo por aquí ese en el chat os dejo esta url vale vale y también lo voy a dejar por aquí por si luego esta presentación se comparte para que la gente tenga acceso vale alguien más se anima bueno vale pregunta sergio efectivamente que por qué por qué pienso que sea poco veces bcf eso está bien que lo pregunte él se usa poquísimo se usa poquísimo bcf y yo creo que es porque la claro las casas de software en general se han dado cuenta de que de que la comunicación basada en modelos es fundamental ahí es donde está la chicha no porque bueno si los modelos ya llevan mucho recorrido llevamos mucho tiempo ya haciéndolo pero ahora la chicha está en las comunicaciones y joder si te pones a hacer por ejemplo yo hice un experimento en un proyecto en el que no lo he sacado aquí pero hice una tomé las medidas de los emails que yo recibía de ese proyecto antes de tener un cd un common data environment vale un entorno de datos común que tenía esta gestión de comunicaciones en torno al modelo pues me di los emails antes y los emails después y el cambio fue radical o sea que yo creo que las casas de software igual que los usuarios nos hemos dado cuenta que eso al final es calidad de vida a mí que no me avasallen a emails y los que tienes luego que ir abriéndote dos pantallas para entender que es cada cosa sino que puedes ir directamente al conflicto al tema es ahorrar tiempo y el tiempo es quiero decir lo más valioso del mundo del tema porque se usa poco veces bueno pues porque al final las casas de software como lo van implementando pues van sacando como algo que es que te cierre un poco aunque es cierto sergio que que casi todos tienen ya o sea tú tienes la vía para hacer una exportación a bcf o sea que no es no sé si si trabajas todo en una misma casa de software yo entiendo que se trabaje con software comercial con ese con ese en concreto con ese common data o con el sistema de comunicaciones pero en cuanto a la que se sume algún algún otro agente que usa otro software o sea se haga un cambio de fase yo creo que que ya merece la pena por lo menos hacer una exportación a eso que ya sabes que va a ser pues eso como cuando se le hace una exportación a ifc si es que es lo mismo no es lo mismo es algo valioso porque lo puede va a acceder todo el mundo tendremos que se alimentar un sistema que permita que sea fácil de transmitir entre distintas herramientas más accesible sí efectivamente a ver bueno pues por ya hablando de casas evidente trimble por ejemplo tiene súper integrado el bcf y en cualquier timbre con él en su o sea cuando tú revisas un modelo que viene heredado de tecla binsight tuvo la exportación de los comentarios la haces directamente la puedes hacer directamente a bcf con lo cual eso está 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 integrado pero vamos si habría que hacer algo que fuese como más más transversal a todas las herramientas bincolab es yo creo que de los más transversales también en el que ha apostado más por manteniendo eso darle servicio a prácticamente todas las casas de software alguien más bueno de nada de nada gracias a todos los presentes por por haber aguantado el chaparrón y nada lo dicho que cualquier cosa que tenéis ahí mi email estoy a vuestra disposición para para contestar la duda o los comentarios que sean no no